Porque Galo era un crío y cuando llegaron y lo cogieron así y mi madre lo coge y dice ella es muy pequeño y lo hicieron así que era bastante harto y se lo quitaron de las manos. No, yo era joven y separarme de mi madre era matarme. Y nunca lo olvidaré ese momento de la cola, nunca. Sí. ¿Cuándo se los llevaban? Sí. Decíamos, ¿para dónde los llevarán? ¿Para dónde los llevarán? Era lo que decíamos todos. ¿Para dónde los llevarán? ¡Qué raro! Y me va a donde fue el destino. El cielo me se cayó encima. Cuando la puerta central del campo se abrió para dejar entrar la columna de los españoles. Terrible. Yo miré y dije a mi padre, digo, mira, papá, es una mechaladora. Dice, no es una mechaladora, dice, es una cámara para filmar. Y dije, no, papá, es una mechaladora. Y él, claro, quería que no tuviese miedo. Era el miedo que imponía para que... Yo he visto a españoles que han estado en el frente de Aragón, en España. Han combatido a muerte durante toda la guerra de España. Han luchado, han llorado, han sacrificado, pero han guardado la cosa de un hombre. He matado a él. No. Con buen profesor. Y ahí nos vamos dando cuenta que para nosotros es el fin. O sea, que cuando llegamos delante de esa puerta, esa puerta, ya no nos hacemos ninguna ilusión. Llegó el estado mayor comandante, Fran Siráez y todo el capitán y todo. Y entonces nos dijo que todos los que estábamos allí, que no estaríamos por la puerta, que estaríamos todos por el quematorio. Ya nos dijo por dónde íbamos a salir. Nos quitaron la ropa, nos pelaron la cabeza, nos afeitaron las partes, creo que de silla, y nos dieron el traje de rayas. No sabían lo que hacer con nosotros. La prueba. Éramos refugiados políticos rojos, como ellos decían, y nos dieron un triángulo azul, que fue como apatrida. No como político siquiera. Apatrida. El triángulo azul iría ligado al trágico destino de estos 430 deportados a Mauthausen. Abandonados a su suerte, sin patria, sin nadie que quiera saber nada de ellos, mueren 357, casi el 90%. Eran españoles, y antes de decidir su exterminio, el régimen de Hitler tuvo la deferencia de consultar a su amigo Franco. La embajada alemana en Madrid pregunta hasta 4 veces qué tenía que hacer con aquellos españoles capturados en Andulema. Cuatro cartas en un mes y medio que nunca tuvieron respuesta por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, a cargo en aquel momento de Ramón Serrano Zúñer, cuñado de Franco. Los hombres y los chicos jóvenes, casi niños todavía, se habían quedado en Mauthausen. ¿Qué destino esperaba a las mujeres y a los críos más pequeños? Y ahí estuvimos en Vía Muerta otra vez, sin que nadie se ocupara de nosotros. El tren parado oías gritar, chillar y cosas de los otros vagones, pero nada más. Mi madre llorando, aquella otra señora llorando, la otra de allí igual. Cuando se pone el tren en marcha que nos ponen, el clamor que hay de plos y crits y cosas, a ellos es una cosa que no se puede describir. Es que no se puede describir a ellos. Es una cosa que incluso cuando llegamos cerca de Berlín, allí, nos metieron en un túnel y estuvimos, si fueron ocho o nueve horas, allí, bombón, la aviación tirando, la aviación tirando, sin parar. Decían que fuera un bombardero de los ingleses, horas y horas. Y allí fue donde yo empecé a gritar entre la oscuridad y fue cuando yo creo que desde aquello tuve yo esta claustrofobia. La expedición formada por las mujeres se internó en Alemania. Y regresando por el mismo recorrido y en sentido contrario hasta la frontera española, hicieron el viaje siempre de noche y a grandes velocidades. Las autoridades españolas fueron informadas del recorrido de aquel tren. El que tenía que ser el viaje de regreso a España fue una vuelta incomprensible por Alemania hasta volver a Angulema. Aquí el tren parará tan solo unas horas para dejar a una única pasajera enferma que los alemanes temían que fuera contagiosa. A través de ella la comunidad española de Angulema conocerá el destino de los hombres. Los llantos que salen de ese convoy que ahora lleva solo a la mitad de y cuando los pasajeros extienden el temor a una segunda expedición. Y cuando supimos que está el tren en la estación, de arriba del mercado de aquí, se oía la gente chillar, chillar y... algo terrible. Es algo terrible. Yo aún ahora tengo aquí. No pasaré una vez por ahí sin ver la estación y sin pensar en ese tren. Estábamos muy inquietos. Estábamos preparados, preparados algunos, algunos, preparados para evadirnos a cualquier punto de Francia o irnos al monte, escondernos en el bosque, cualquier cosa pero no ir. Porque hubo unos cuantos días de inquietud. Decían que había una segunda expedición. Papá pensaba que de un día a otro le podían detener. O sea, que vivían con esa espada en la cabeza, pensando que de una hora a otra los podían detener y mandar a Alemania. El miedo a la formación de un segundo convoy no era infundado. En este documento confidencial, los franceses notifican a las autoridades alemanas la salida del convoy de los 927 españoles y hablan de los preparativos para la salida de más refugiados de Angulema. En esta ocasión solo serían hombres y siempre escogidos según su orientación política. finalmente esta segunda expedición nunca se haría. Los alemanes empiezan a priorizar ya las detenciones entre la resistencia y los judíos. Se llevaron a todos los judíos. Todas mis amiguitas judías que íbamos a la escuela. Veía que los subían en los camiones. Maltratados y todo. ¿A los niños también? A los niños también, sí. ¿Les pegaban? Con la escopeta, los empujaban. Los españoles de Angulema que llegan a Mauthausen se encuentran con un campo inaugurado hacía dos años y todavía en construcción. Tienen por tanto el triste privilegio de ser los primeros moradores y de haber trabajado como esclavos construyendo aquel recinto de exterminio. Cada piedra de Mauthausen, lo que es el bloque que cierra Mauthausen, cada piedra está firmada por un español con sangre. Porque esa muralla me hicieron los españoles a fuerza de palos y de matracas y de punetazos y de todo hasta que morían. Era un campo de exterminio. La única cosa que hacían, si tú tenías fuerzas todavía para trabajar, tenías que dejar hasta la última fuerza y luego después a la basura. Esto es lo que es acostarse con uno, hablar contigo, tal, tal, tal. Estoy cansado, tal y cual, al día siguiente. A ver, ¿vamos? Muerto. No, hombre, no. Si formaba...